Esa es un salamanca ¿Qué pasa, tío? Hector? Excuse me, I'm so sorry, but Hector seems a little upset Babe Babe Tío, 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 no, el labio no va a estar contento, pero es la única manera Lo quiero, tío Duérmese en mi cama, no, insisto, no hay discusión Te estoy dando mi cuarto, está a gusto Y quién sabe, a lo mejor, unas de las chicas te visitarán Por favor Buenas noches, Héctor Que descanses Te invitaría a que te quedes también Un saludo Si Si Tengo un saludo Y esta es la ¡Ahhh! Con su permiso, señores. ¡Suscríbete al canal!